La Fórmula 1 ha vuelto por tercera vez en esta temporada al continente americano, y menudo carrerón nos ha dejado en el circuito de las Américas. Los ánimos estaban bajos, sabiendo que el mundial ya estaba decidido, pero ya sabéis que este deporte no entiende de puntuaciones, de lugares o de momentos en concreto. Cuando menos lo esperas, hay un carrerón, y hoy lo hemos tenido. Vamos a repasar las actuaciones de los equipos y pilotos en este gran premio de los Estados Unidos. El primer abandono me hizo entrar un poco en depresión porque en una vuelta se acabó la carrera de Carlos Sainz. El español venía de anotar la tercera pole de su carrera deportiva en Fórmula 1, pero la alegría duró muy poco. En los primeros metros Verstappen le ganó la posición, e intentando una contratrazada para salir mejor que él en la curva 1, se llevó un golpetazo de Joe Russell que entró en esa curva pasadísimo. Los daños fueron grandes, aunque no visibles, y el español tuvo que meterse en boxes en la segunda vuelta. Siempre le tiene que pasar algo. Unas cuantas vueltas después abandonó Valtteri Bottas. El piloto finlandés consiguió entrar en la Q3 y anotarse una gran clasificación con el Alfa Romeo, pero intentando ganar algunas posiciones, hoy perdió el control del monoplaza en el tercer sector, trompeó y se quedó enganchado en la puzolana, y esto causó el primer safety car de la carrera. Y justo en la resalida de dicho safety car, tuvimos otro por culpa de Lance Stroll. El piloto canadiense podría haber conseguido un resultado genial para Aston Martin, pero otra de sus cafradas le privó de ello. Stroll había anotado una gran clasificación, quedando séptimo, y saliendo hoy quinto por las sanciones de los demás. Hizo un salidón, además metiéndose tercero, y con la carrera ya estabilizada se mantuvo en quinto lugar. Al hacer su parada, perdió dos posiciones porque justo después salió un safety car y Vettel y Letlerk le hicieron un overcut. Y eso, en la resalida intentando ganar posiciones y intentando defenderse de Fernando Alonso, el canadiense pegó un giro criminal en plena recta y con Alonso pegado chocaron a muchísima velocidad. Alonso terminó volando y Stroll con el coche destrozado, causando ese segundo y último safety car del día. En última posición encontramos a Nicolas Latifi, que venía de un carrerón en Japón, pero como hoy no ha llovido, pues ha hecho un poco el cuadro. Teniendo ritmo en clasificación, no fue capaz de mejorar su último intento y quedó último. Hoy salía décimo séptimo por las sanciones de los demás, se puso décimo quinto en la salida, pero trompeó estando solo y cayó al último lugar. Luego tenía la oportunidad de rascar algún puesto con los safety cars, pero la lió, echando a gente de pista y se llevó aparte cinco segundos de sanción. Y nada, ahí estuvo. Décimo sexto tenemos a Daniel Ricardo, el piloto australiano, mucho entrar en caballo y mucho show el jueves, pero esta semana en pista no ha sido capaz de hacer nada. En clasificación cayó en Q1, salía hoy décimo quinto, ganó dos puestos en la salida, que perdió rápidamente, le hicieron overcut al parar en boxes, ya que paró bastante antes del primer safety car, y al hacer su segunda parada se puso último, solamente pudiendo adelantar a Nicolas Latifi en las últimas vueltas. Por delante terminó Mick Schumacher, el piloto alemán no ha tenido uno de sus mejores fines de semana. Se quedó en Q1 junto con su compañero, salió con neumático duro y por tanto pudo aprovechar el safety car para parar ahí y no perder mucho tiempo. Se metió en décima posición, pero al hacer su segunda parada todo se fue al garete. Los que tenían buen ritmo podían hacer cómodamente esa segunda parada, pero los que estaban juntitos en la zona media-baja de la parrilla sufrieron mucho para remontar más tarde. Y es por eso, por los que no pararon se llevaron el gato al agua, como su compañero Magnussen. Mick cayó muchos puestos al hacer esa parada, se descubrió además que tenía el coche dañado y ya no pudo remontar, y junto a todo esto recibió cinco segundos de sanción italiano por exceder los límites de pista. Décimo cuarto encontramos a Pierre Gasly. La carrera de Alfa Tauri pintaba muy bien para meterse octavo en el mundial, pero el equipo italiano no pudo alcanzar finalmente el sueño americano. Gasly salía un décimo y ganó tres puestos en la salida, rodando fijo en ese octavo lugar. Pese a parar antes del safety car, Gasly recuperó esa posición tras las resalidas e incluso llegó a rodar séptimo. Pero lo mismo, para un boxes, cayó muchísimos puestos, y ya con más tráfico y sufriendo con las gomas, perdió bastantes posiciones, se quedó fuera del top 10 y además recibió diez segundos de sanción por dejar más de diez coches de distancia bajo safety car. Décimo tercero tenemos a Wanju Joun. El piloto de Alfa Romeo salía décimo octavo, tras cumplir una sanción de cinco puestos por cambiar el motor de combustión. Y hoy en el equipo hicieron algo raro que le fastidió la carrera. Paró antes de los safety cars, que ya de por sí fue una gran desventaja, pero volvieron a parar durante el segundo safety car, lo que hizo que cayese hasta la última posición porque estaban todos agrupados. Se quejaba de algunos daños con el coche, quizá le pararon por ello por precaución, pero bueno, parar ahí y dejarle detrás del pelotón bajo safety car, pues no fue la mejor de las ideas. Alex Albon cruzó la línea de meta rozando los puntos, duodécimo. El piloto antlotailandés ha completado otro fin de semana formidable. El sábado se metió en Q2 y a punto estuvo de pasar a la Q3, ya que terminó un décimo gracias a las sanciones de los demás. Eso sí, salió hoy octavo, paró antes de los safety cars, que eso le fastidió bastante, pero a la larga consiguió meterse de nuevo en el top 10. Albon pudo estar dando batalla para mantenerse décimo. Aprovechándose de la gran velocidad punta que tiene su Williams, Albon pudo estar dando batalla para mantenerse décimo. Pero su coche es el que es, al final tuvo que ceder, pero bueno, se dejó la vida peleando como un jabato y es de agradecer el gran trabajo de este piloto. A las puertas de los puntos se quedó Esteban Ocon, que menudo fin de semana ha tenido. El francés estarenaba el nuevo suelo del Alpine, pero pese a las mejoras, Ocon fue eliminado en la Q1. El mal resultado que tuvo en clasificación hizo que el equipo aprovechara para cambiar el motor, saliendo así desde el pitlane. Eventualmente llegó a ponerse en el top 10, parando bajo safety car para perder menos tiempo, pero ese segundo stint con neumático duro como que no le funcionó. Empezó a sufrir con las gomas, tuvo que parar a unas 11 vueltas del final y pese a la remontada no pudo volver al top 10. Por tanto, quien puntuó fue Yuki Tsunoda, que vuelve a hacerlo por primera vez desde el Gran Premio de España. El japonés salía penúltimo, ya que también cambió componentes y sufrió una penalización. En la salida ganó 5 puestos, fue el primero en parar en boxes y cuando todos pararon, incluso bajo safety car, le metió un undercut a bastante gente y llegó a ponerse octavo aprovechándose del caos de la resalida. Al final tuvo que hacer una segunda parada y, tras apretar los dientes, luchar con Joe y con Albon y conseguir adelantar, se metió in extremis en décima posición y consiguió rascar un puntito, que oye, ya le tocaba. Noveno también in extremis tenemos a Kevin Magnussen, que menuda carrera se ha marcado el tío. Haas estaba bajo amenaza de Alfa Tauri y con estos dos puntitos inesperados han conseguido mantener la octava posición en el mundial, o por lo menos por ahora. Magnussen perdió muchas posiciones en la salida, llegó a rodar último por detrás de la Tifi y por eso Haas decidió probar algo alternativo. Como salía con el neumático duro, alargó mucho su primera parada hasta salir el safety car. Puso medio nuevo en esas vueltas y el danés no volvió a parar en boxes, hizo solamente una parada. Anotando un gran ritmo, empezó a atacar, a ganar las posiciones de los pilotos que hacían esa segunda parada, llegó a rodar sexto y al final, conforme esa goma se deshacía, cayó al octavo lugar y al final al noveno, tras sufrir un adelantamiento brutal de Sebastian Vettel en la última vuelta. Qué carrerón también del piloto alemán, señoras y señores, qué resultado podría haber sacado y qué desastre de Aston Martin en el día de hoy. Vettel salía décimo, pero volvió a notar un salidón y se puso quinto en la salida. Mientras su compañero paraba antes del safety car, él decidió seguir en pista y tuvo suerte, ya que aprovechó para parar bajo ese coche de seguridad y se puso sexto, habiendo adelantado a Stroll en boxes. El alemán anotó un gran ritmo y al apurar su segunda parada en boxes llegó incluso a liderar el gran premio, pero al hacer esa segunda parada, los mecánicos de Aston Martin fallaron muchísimo, perdió muchísimo tiempo y salió del pitlane décimo tercero. De todos modos, el alemán no se rindió, empezó a adelantar a más no poder y en la última vuelta le metió ese adelantamiento espectacular a Kevin Magnussen para poder cruzar la línea de meta en octavo lugar. Qué carrerón de Sebastian Vettel. Y qué tío también tenemos por delante, lo de este hombre es que ya es indescriptible. Séptima posición para Don Fernando Alonso Díaz. Este señor salía décimo cuarto por una sanción al cambiar el motor de combustión. Se puso duodécimo en la salida y empezó a ganar posiciones conforme la gente iba parando en boxes. El español aprovechó para parar en boxes cuando salió el safety car, ya que salía con neumático duro, entonces se lo podía permitir, y al parar puso medios y se puso noveno. Adelantó a Gasly enseguida, tras la resalida, pero al intentar adelantar a Lance Stroll, el canadiense hizo una cafrada y Fernando terminó volando por los aires. Sinceramente, todavía no tengo ni idea de cómo ese coche sobrevivió a ese leñazo. Pero Fernando continuó, paró en boxes para reparar daños, cambiar el alerón delantero, se puso penúltimo en el pelotón y empezó a remontar. Y sin volver a parar en boxes desde entonces, manteniendo un ritmo espectacular, Alonso cruzó la línea de meta séptimo, físicamente dolido del accidente con Stroll y dolido una vez más de tener que arrastrar los huevazos que tiene al seguir haciendo estas barbaridades con 41 años. Gran carrera para Lando Norris, que terminó en sexta posición. Sí que es cierto que salía desde esta misma plaza, pero quedar sexto no ha sido nada fácil, porque el ritmo de carrera del McLaren era bastante peor que el ritmo de clasificación. En menos de 10 vueltas, Norris ya perdió 3 posiciones y tuvo la mala suerte de parar justo la vuelta de antes del safety car, algo que le hizo perder todavía más tiempo. Tras el accidente de Stroll con Alonso, Norris pudo ponerse en noveno, pero tras hacer su segunda parada, vimos el auténtico ritmazo de este hombre. Salió de boxes antepenúltimo y con el neumático duro iba como una auténtica bala, adelantando vuelta sí vuelta también y recuperando finalmente su sexta posición, de un Fernando Alonso que ya no podía más con esas gomas. Quinta posición para Joe Russell, que hoy no se ha lucido. Salía cuarto y en la primera curva, intentando adelantar a Hamilton por lo civil o por lo criminal, se cargó a Carlos Sainz al entrar pasadísimo por la curva. El británico subió por tanto a la tercera posición, pero recibió 5 segundos de sanción por ello. Y como paró antes del safety car y además acató esa sanción, bajó de la tercera a la quinta posición y ahí se quedó toda la carrera, batallando solamente con Checo Pérez y perdiendo la batalla con el mexicano. Hoy Pérez ha tenido que remontar y lo ha conseguido, pero desafortunadamente ha quedado por detrás de su rival en el mundial. El mexicano salía noveno por culpa de una sanción de 5 puestos por cambiar componentes de motor. En 6 vueltas ya consiguió colocarse cuarto y pese a parar antes del coche de seguridad consiguió ponerse tercero. Lo malo es que a Charles Leclerc le vino muy bien el safety car y en la resalida se puso justo detrás, cuarto, y tras varias vueltas de persecución, Pérez terminó cediendo la posición ante el moregasco. Al final, tras hacer sus últimas paradas, Checo se quedó a nada de adelantar a Leclerc porque el Ferrari, como es habitual, empezó a sufrir con las gomas, pero cruzó la línea de meta a 7 décimas de distancia, así que el podio se lo llevó el piloto monegasco. Leclerc también tenía una sanción, incluso más grande, de 10 puestos por cambiar componentes de motor. Y lo dicho, apuró su primera parada en boxes, salió el safety car y gracias a eso, habiendo salido dúo décimo, se puso cuarto en igualdad de condiciones con el resto. A la larga se puso tercero, adelantando a Pérez, llegó a batallar y a tocarle las narices un poco a Max Verstappen dándonos una de las mejores imágenes de la carrera, pero terminó cediendo ante la bestia neerlandesa. Y al final de la carrera, pues lo dicho, sus gomas se deshicieron y toda opción de luchar por la victoria se desvaneció. Segunda posición para Lewis Hamilton, que de nuevo se queda a las puertas de su primera victoria en esta temporada. El británico lo hizo todo bien en el día de hoy, pero el Red Bull frente al Mercedes fue imparable. Hamilton salía tercero y se puso segundo en la salida, anotando un gran ritmo como ya mostró durante todo el fin de semana. Tras los dos safety cars, seguía segundo y empezó a dar caza de Max Verstappen. Y cuando bajó del segundo y medio de diferencia, paró en boxes e intentó el undercut. Y ese undercut fue satisfactorio porque la parada de Verstappen fue terrible y eventualmente Hamilton se puso líder de la carrera. Pero por mucho que apretara, por mucho que no cometiera ni un error, Verstappen acabó dándole caza y arrebatándole el liderato. Así que el neerlandés una vez más se llevó la carrera. Verstappen perdió la pole en el día de ayer ante la sorpresa de todo el mundo, pero hoy su salida fue tremenda y se puso primero enseguida. Su ritmo no fue tremendo, eso sí, porque tampoco conseguía sacarle una gran ventaja a Hamilton y compañía, pero evidentemente Verstappen estaba yendo muy bien. Todo iba sobre raíles hasta que hizo su segunda parada en boxes, y cuando todos esperábamos el típico paradón de Red Bull, el equipo de mecánicos sorprendentemente falló y le mantuvo muchísimo tiempo en boxes, cayendo de la primera a la sexta posición. A la larga terminó llegando al liderato, pero Hamilton iba muy bien. Durante varias vueltas incluso se estancó sin poder entrar en DRS. Pero nada, a la mínima que pudo activar el DRS, el Red Bull voló en la recta, no tanto como el alpin de Alonso, y se quitó de Hamilton de encima en un 3 y no res, cruzó primero la línea de meta y chimpun tracatrá, se acabó la carrera. Trece victorias ya para un Max Verstappen que logra igualar el récord de más victorias en una misma temporada. Increíble lo de este tío. Red Bull, por tanto, en una fecha muy complicada tras el triste fallecimiento de su fundador, consigue el Mundial de Constructores y completa la temporada soñada. Y hoy he de decir que pese a la victoria de Max, que más o menos es el mismo resultado de siempre, hemos visto un auténtico carrerón. La de jaleos que ha habido en toda la pista, la de adelantamientos preciosos que hemos visto en carrera, los carrerones que se han metido algunos pilotos... Oye, este gran premio ha estado genial. Y eso que la gente ya no quería verlo porque el Mundial de Pilotos ya estaba decidido. No, no, esto había que verlo. Mis pilotos del día son Max Verstappen, Fernando Alonso y Sebastian Vettel, con mención de honor para Charles Leclerc, Checo Pérez y también Kevin Magnussen y la colleja de Oroba para Lance Stroll. Y la nota yo creo que hay que ponerla muy alta. Voy a apostar por el 9 en el día de hoy. Incluso me quedo pensando si debería ponerle más, porque ha sido una carrera muy entretenida y muy disfrutable. Y esto demuestra que la Fórmula 1 hay que verla siempre, porque cuando menos lo esperas, mejor te lo pasas. Próxima cita la semana que viene en el Gran Premio de la Ciudad de México, Autódromo Hermanos Rodríguez. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.